Se ha hablado de ordenanzas en Galapagar. Se ha anunciado una bajada de impuestos para el próximo 2014. Los vecinos pagarán un 20% menos en la tasa de basuras. Los empresarios se ahorrarán un 10% en el impuesto de actividades económicas y se prevén bonificaciones y exenciones para vehículos no contaminantes. El concejal de Hacienda, Fernando Arias, ha sido el encargado de anunciar estas buenas noticias. Concretamente respecto al IBI, que es el impuesto más importante. Vamos a hacer el fraccionamiento del IBI de tres formas. Es una, la actual, pagar al final, pagar a vencimiento. Otra, pagar en 11 veces y otra, pagar en dos veces. Esto es novedoso lo de pagar en 11 veces. Lo que vamos a permitir es que los usuarios, en este caso los propietarios, puedan pagar el IBI conforme a la cuota del año anterior. Se dividiría en 10 partes y en la última cuota se incluiría la diferencia si existiese con respecto a la cuota del ejercicio correspondiente. Y la segunda forma es la que está actualmente, que es pagar en dos veces, un 40% en el mes de junio y un 60% en el mes de noviembre. Eso es en cuanto al IBI. Mejorar, intentar ayudar a los vecinos para que paguen y que les resulte menos complicado el pago de los tributos locales. En este caso el IBI que quizás es el más importante. Modificaciones tributarias que son una contribución más al fomento de la actividad económica de Galapagar porque se le otorga al ciudadano más capacidad de ahorro, fomentando así el consumo y reactivando el tejido comercial. Un ejemplo de ello, otro más, la tasa de basura. La tasa de basura de media supone en torno al 20, incluso un poquito más del 20%. De hecho, la reducción de los derechos que va a obtener el ayuntamiento es por encima del 20%. O sea, con respecto al año pasado vamos a tener incluso un 22, 24% menos de derechos. Lo que pasa es que, bueno, de media estamos en torno al 20% de reducción. A modo de ejemplo, tenemos que una cuota actual de unos 160 euros, el vecino va a pagar ahora unos 129 euros. Es una bajada considerable e importante para cada uno de los vecinos.